Bueno chicos, se me ha borrado el otro vídeo que he subido antes, no sé, alguno de vosotros lo habrá visto y tal Se me ha borrado porque tenía una música de fondo, por lo que se ve con copyright, no la he podido quitar Y me ha tocado volver a grabar todo otra vez Esta vez lo voy a grabar sin cam porque se me petaba mucho antes y por las prisas que tengo de que lo veáis, obviamente A ver si no se va a hacer muy tarde y no me daba tiempo, ¿vale? Pero de todas maneras me oís Bueno chicos, vamos a empezar por Tecnoáptica, ¿vale? Esto es un canal de varios chicos, ¿vale? Uno de ellos es suscriptor mío, ¿ok? Y le prometí que sacaría su segundo, su primer canal, vaya, porque el otro es el secundario el que usa para ayudar a los demás Y aquí no podía ser menos compañero, pues aquí estamos Vamos a ver un poquito de tus vídeos, ¿vale? Que haces con tus compañeros Y como podéis ver, pues mira, tenemos el último Steve para mejorar el wifi Que está muy bien, ahora veremos un cachito Mitos sobre las baterías de smartphones Top de 5 navegadores más populares Player predescripción Análisis sobre Messenger Presentación Tecnoaprilli, ¿vale? Un poco sobre, pues eso Serían tutoriales y cosas para poder ayudarnos a mejorar ciertas cosas, ¿vale? Vamos allá, vamos a ver un cachito Hola de nuevo Tecnologuers Si ustedes sufren de una mala conexión o una baja señal en su red wifi Les traemos en este nuevo vídeo Algunos consejos o recomendaciones básicas para mejorar su alcance y su estabilidad Esperamos que alguno de estos tips les sea de utilidad para mejorar dicha conexión con sus dispositivos inalámbricos Ya sea laptop, tablet o cualquier otro dispositivo móvil en general Bueno, y como podéis ver Bueno, algunas de sus recomendaciones son las siguientes Vamos a seguir con el siguiente Aquí tenemos al siguiente, compañeros Es Espartano555 Es decir, 555 Y bueno Vamos a ver un poquito su canal Él sube un poco variadito Vale Tenemos capítulo Apocalipsis zombie bloqueando Que ahora vamos a abrirlo Que hace tres horitas que lo ha subido Es decir, que no lo hemos visto Discusión de Hitler Y es espartano 555 Que era el que había subido antes Porque este no estaba cuando yo grabé esta tarde a las cuatro Este es el último que había Yo había subido un cachito de este Pero bueno, ahora lo subiremos de nuevo y tal Y nada, tenemos vídeos de reacción de anime Ejecuciones de Geaton Wild 3 Intros y outros Epicas Bueno, que tenemos un poquito de todo También tenemos juegos de Minecraft Etcétera, etcétera Vale Vamos a ver un trocito de su último vídeo Día 1 Capítulo 0 El comienzo del fin Sábado 25 de octubre del 2014 Colombia Bogotá Distrito Capital Era un día normal Un sábado tranquilo Yo me acababa de levantar Eran alrededor de las 10 30 Desayune Y después De hacer mis tareas Me puse a jugar Y luego le pregunté a mi mamá Que si podía ir a la casa De mi mejor amigo Cristian Ella me dijo Que si el día transcurrió Normalmente termine De almorzar Y cuando me iba a ir a mi casa El padre de mi amigo Enciende el televisor Y en ese momento Estaban dando un reportaje Sobre una nueva enfermedad Me detuve y regresé Y me senté en un sofá Y empecé a ver el reportaje Muy buenas a todos televidentes Soy Claudia Y estamos en otro reportaje Sobre el reciente descubrimiento De la nueva enfermedad B-00 Ya hay casos en México Ecuador España Entre otros países Según los descubrimientos El rango de infección Es muy alto Los investigadores Están probando Diferentes métodos Para parar la enfermedad Vamos a seguir Con el siguiente Que me has dejado Un poco así Como diciéndose la verdad Eso o no Luego lo veo Eh Chicos Vamos a Uy perdón Espera Espera Que me he ido muy rápida Me he ido muy rápida Y te he presentado Ah es con la aceleración Bueno ahora vamos con mi amigo IamStockVideogames Y vamos a ver Tus Tus vídeos Compañero Que ya iba yo muy acelerada Aquí tenemos un poquito de todo Como podéis ver Como había dicho en el vídeo Que he grabado esta tarde Que he tenido que borrar Eh Porque me lo han bloqueado En sistemas de móviles Y en varios países Aparte Pues Decía que no podía ni Ni Nada de nada Vaya Bloqueado Si no lo pueden ver los móviles La mayoría gente los ve los móviles ¿Para qué me vale? Así que he tenido que borrar Bueno pues lo que os estaba comentando Es que este juego yo Lo juego también en mi canal Lo habréis visto Que es el Resident Evil 5 Juego a este También juego a estos Juega a estos Que no sé Son parecidos a A los que yo suelo usar De Cars of Duty Pero no es exactamente Es otro juego Y bueno aparte Hace Pues esto Hace unos Unbooking Unbooking Perdón Vale Aparte habla sobre videojuegos Sobre el Resident Evil 0 Nuevo que hay Que van a hacer remasterizado Etcétera Vamos a ver tu último vídeo Vale Hacemos grande Muy buenas chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí ahora Vamos a poner este cacho primero Porque este cacho Lo es para prepararse El juego Vamos a ponerlo aquí mismo Let's go Bueno si me deja Tengo un poquito de acción Joder 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 Bueno, vamos a seguir con el siguiente La siguiente en este caso, ¿vale? Que es Nuni You Vlogs, ¿vale? Este es su canal, vamos a ver sus últimos vídeos Tú quítate de aquí, gracias Bueno, y como podéis ver, pues tiene de paisajes, de sitios bonitos donde ha estado Tiene un poquito de todo, ¿vale? Coneciendo al león, luna llena en Marbella Aparte de hablar de ella misma Tiene Vlogs, ¿vale? Vamos a ver su último vídeo A partir de mil experiencias que le puedan servir a otra persona Porque yo creo que ese, por lo menos, es mi principal objetivo aquí Al tener este vlog Que lo considero algo para el post-mortem Entonces, pues voy a tratar de un tema Que creo que a mucha gente le puede interesar Le puede interesar porque tiene que ver con el amor Para mí el amor es el motor que mueve el mundo Así en estos días parezca que no Con tantas desgracias, con tantas peleas Pero sin embargo, así el que día que no quiere amor Todos, todos, todos queremos amor Siempre estamos jugando el amor Y es por eso que voy a hablar sobre una de las tantas variaciones que existen ahora Con este mundo tan localizado Bueno, y vamos a seguir con el siguiente Que es el amor a distancia Pero el amor a... Uy, perdón No, yo misma no Bueno, aquí tenemos a Lucario PM Otro gran amigo ¿Vale? Y él estaba comentando en el otro vídeo Que se me ha borrado ¿Vale? Él no tiene capturadora Él graba con el móvil ¿Vale? Así que ayudarlo mucho Para que pronto sea Tenga bastante El pobrecito Iba a decir Madre mía ¿Cómo estoy? Perdón Para que pueda tener más suscriptores Para que el día de mañana Pueda empezar a cobrar algo Pueda comprarse una capturadora Y pueda mejorar sus vídeos ¿Vale? Porque mucha gente dice No, es que tienes que mejorar tus vídeos Pero no Es que todo el mundo no tenemos Para poder comprarnos una capturadora buena Un pedazo de ordenador Que corra todos los juegos Por ejemplo Yo tengo un ordenador básico Miren los juegos de alta potencia No me van Porque yo tengo una gráfica de 2 gigas Pelas No me llega pa' más Y este chico Pues lo mismo Él tiene su móvil Y graba con su móvil Entonces hay que ayudarnos unos a otros Para poder hacer nuestros vídeos virales Y llegar más adelante A poder llegar a A poder cobrar algo de YouTube ¿Vale? Y que podamos ir mejorando nuestros vídeos Gracias a lo que vayamos cobrando ¿Vale? Bueno Vamos a ver su último vídeo De hace 4 minutos solo Es decir que este no lo he visto Porque lo acaba de publicar Que nosotros habíamos puesto lo anterior antes Vamos a abrirlo Ahí estamos Vamos a ver si corriendo un poquito El principio técnico Parece que este vídeo no te ha quedado muy bien Pero O es mi ordenador Está bien un poco pondejo Como decís vosotros Vamos a correr al anterior ¿Vale? ¿Vale? No, este de hace 2 horas Tampoco lo he visto Bueno, chavales Aquí estamos en el horno En pan Una puerta Dos cuadros Y algún más Y el material Cuadros Y algún más Y el material Que tenéis en vuestra casa ¿Qué hay que hacer? Pues primero poner la puerta ¿Vale? Y abrirla Después hacer el marco ¿Vale? El marco de la puerta Y Bueno, como no se ve muy valioso Tampoco Se te ve muy valioso Seguro, seguro Seguro que Vamos a seguir con el siguiente Y la que se regenera Se regenera la vida Lo pongo en pacífico Y como os he dicho chicos Hay que ayudarnos Nosotros para poder llegar Porque si no No llegamos ¿Vale? Vamos a seguir con la compañera Todo es fácil Una gran compañera Una gran chica Os la recomiendo Vamos a ver Sus vídeos Ella hace vídeos Sobre comida Muy rica Por cierto Y aparte Manualidades Para que todos Podamos hacerlo De manera fácil Y cosas que podamos hacer Todos en casa ¿Vale? Voy a poner su último vídeo Las tarjetas de corazones Que me encantó ¿Vale? Que es la que había puesto antes Porque no ha subido Otra hasta ahora Vamos a grabarla Ahora mismo Vamos a adelantar Un poco Para que se La cartulina básica Negra Son tres Los que Quiero que veáis Esperad Si me deja los de lado Como va quedando Como va quedando De bonito Ahí ha marcado Así Una Una por una El centro De la flecha No hay que tocarlo Y se quedaría plegado De esta manera Bueno pues dejamos aparte la flecha Y ahora vamos con la tarjeta Ya he dicho que tenemos que plegar Por la mitad La tarjeta más Más ancha En este caso En la negra Vamos a ver Para que veáis Como se va quedando Metemos Queda muy chula La flecha Hay que darle Un poco de cola Levantar la pestaña Dar un poco de cola aquí Y meterla por debajo Vale Y vamos a seguir Con el siguiente Si queréis terminar De verlo Pasad por su canal ¿Vale? Bueno Aquí tenemos Al siguiente Que es TroyerRMC Que es el chico Que me ha hecho Mi último banner Que luego lo publicaré Ahora cuando suba El vídeo Me pondré a cambiar El que tengo Por este El que me ha hecho él Para que lo veáis Iré cambiándolo De vez en cuando Para entre uno Y otro De los dos Que tengo Y ir cambiando Un poco La apariencia Del canal ¿Ok? Vamos a ver Su último vídeo Si me deja Aquí podéis ver Los vídeos Que tiene publicado El mejor programa Para grabar La pantalla De tu PC User Crohn Fáciles Geometrics Dash Nivel de Geometrics Dash También Bueno Ves Que sube Geometrics Dash Imposible Ves Y tal cual Top de los 50 Peores de reggaetón Que es el que puse antes Que no lo he No le he dado a like Ni nada todavía Porque quería verlo entero Pero como llevo Toda la tarde Grabando para otro canal Los especiales De los inciendos En el otro Y este Y resulta que este No me ha quedado bien Y ahora que estaba terminando El otro para subir Resulta que he tenido Problema grabar otra vez Este Pues no he podido Esto es una canción Con poción Atento Porque la química comenzó Los tres reyes del hoy Una noche Detectando y analizando Mi instinto Descubrí Una nena Con mucho brillo Ella me analizó Mi brillo Y me dijo Si muchacho Vos eres de mi estilo Así que jala el gatillo Como mi cupido Y sin miedo Dispara mi flecha Mi corazón Un herido Y me le acerqué Unido De la pared No me suena que diga Que eso es lo peor Efectivamente Desde la Rosita Hasta el Castillo De Salgar Una vida hermosa Que termina en el mar Para que conozca Solo tienes que llegar A Puerto Colombia Municipio Cultural Desde la Rosita Hasta el Castillo De Salgar Una vida hermosa Que termina en el mar Para que conozca Solo tienes que llegar A Puerto Colombia Municipio Cultural Música Bueno y vamos a seguir Con el siguiente Que es Ale Kubi Mi querido amigo Vale El hace videos Vale De bueno Prueba cosas De otros países Vale Comida de otros países Aparte cocina también Hace recetas Hace vlogs Vale Sorteos Por cierto Acabo de ver Un sorteo Que tiene aquí No lo había visto Vale Tiene un poquito De todo Voy a poner el último Que es cuando se fue Al karaoke Con su amigo Otro compañero Que ya lo promocionaremos Adelante Que también lo tengo De suscriptor Y Vamos a ver El video Música 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 ¿Qué tal estáis? Yo Estoy aquí Terminando de prepararme Para ir al karaoke Hoy Os llevo conmigo A uno de los sitios Donde más suelo frecuentar El karaoke rumores Donde suelo ir A ver A Petrulo Cantar Me encanta Como canta Música 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 Ahí Lo podéis escuchar Calentando la voz Antes de marchar Bueno, bueno, bueno Cuando estemos En el karaoke Os enseñaré Varios estilos De música Y A ver Que nos gusta Como canta más Un besito Esto es Bueno Pues seguimos Con el siguiente Bueno Aquí tenemos A mi amigo Dawson Vale Vamos a pasar Por su canal Para que veáis Los vídeos Vale Sube variado Sube mucho Del juego este Que yo no he jugado nunca Vale Que es el de los Bolitas esas Que se van comiendo Unos a otros Vosotros sabréis mejor Que yo Porque yo no tengo ni idea Mitosis Que suele llamar ¿No? Porque pone por aquí Mitosis Mitosis El juego este Mitosis Sube mucho Vale Solea Contra el Screen Bueno Tenemos un poquito Variado de todo Vamos a abrir El último A ver Tu último vídeo Madre mía De mi vida Y del amor hermoso Acabamos de empezar Y acabamos de perder Muy bien Todo bien Fenómeno ¿Qué quieres que te diga? Yo soy Dawson Y aquí pegamos un poquito No te esperes aquí jugar a tipo pro y esas cosas No, no Aquí espérate ver a un paquete No, los siguientes Y no solo eso También con lag Y eso Bueno, el lag O como quieras grabarlo tú Eso hace mucha chicha aquí Para que todo vaya de pena ¿Ves? O sea, de pena Lo que te decía Entonces Va a ser una jugada cortita Para que veáis mi paquetismo Uy, que punta de maquete Muy bien Empezamos de cero Bueno, seguimos con el último compañero Que es Kobe Prince Él hace música ¿Vale? Vamos a ver sus vídeos ¿Ves? Él hace música Y espero que os guste Vaya Si os gusta este estilo de música Que creo que es FIHOP O RAP O algo así ¿Vale? Yo es que no distingo mucho Entre una cosa y la otra ¿Vale? Pero eso es esto Normal, canta muy muy bien Son días que te levantas con el pie izquierdo Son días que todo te produce asco Son días que odias al mundo entero Esos días son los que odio Son días que te levantas con el pie izquierdo Son días que todo te produce asco Me levanto pensando en un futuro mejor Junto a personas que quiero Una familia y un trabajo Pero todo suena utópico Todo parece falso Es solo ver el presente Y me produce asco Vivimos en un mundo con egoísmo camuflado Aunque a veces se ve La realidad es de otro lado Odio poner la tele Ver imágenes crueles Odio ver gente Dará una falsa imagen Que ni se le parece Parece Recordar pasarse por su canal ¿Vale? Y bueno Hasta aquí lo vamos a dejar Por segundo haber grabado hoy No le voy a poner audio de fondo O si le voy a poner Pero que sea de ser sin copyright Porque antes te estaba Escuchando música muy de lejos Pero se ha grabado Y me ha salido el copyright Y se me ha ido todo el trabajo A tomar cosas Así que bueno Voy a editarlo Y os lo subo enseguida ¿Vale? Un besito Y cuidad